Esta es la radio CDB Radio, mothafucka Ella quiere que la maltrate y que le den como es Que jale pelo y que la ahorque Después de esto, dile que yo gané Ella quiere que la maltrate y que le den como es Que jale pelo y que la ahorque Después de esto, dile que yo gané Beba, 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 dile que yo gané Me tiene loco como ella viene y lo mueve Tiene una forma que viene y me envuelve Loco por tocarte, también tenerte Y hasta que tú vengas, yo no pienso de pararte Yo no pienso de parar na' Hasta que tenga tu tonto mojada Mete y saca en cuatro Loco es que te gusta Dímelo más si tú te vas Quiero hacértelo a los salvajes na' Mamá Ella quiere que la maltrate Que se lo haga de otro nivel Como yo nadie se lo hace Después de esto, dile que yo gané Ella quiere que la maltrate Y que le den como es Que jale pelo y que la ahorque Después de esto, dile que yo gané Ella quiere que la maltrate Y que le den como es Que jale pelo y que la ahorque Después de esto, dile que yo gané Me va a decirle 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 que yo gané En JDB Radio, tú sabes que solo los mejores suenan aquí Pero no tiene que ser Número sobre el día Rómalo, desde luego Y que el deseo